El 1, el 8, el 4, el 4, el 2, 18.442, 750.000 euros. Número 18.442, 750.000 euros en cada serie, aproximaciones de 6.100 euros cada una para los números 18.441 y 18.443, anterior y posterior respectivamente al número extraído. Premiados con 1.000 euros cada uno, los 99 billetes restantes de su centena, es decir, desde el 18.400 al 18.499, excepto el agraciado con este segundo premio. Asimismo, han obtenido premios de 1.000 euros cada uno, los 99 billetes de cada serie, terminados en 442. Este número ha sido consignado en el receptor 32.705 de Benijofar, Alicante, en el 81.075 de Carlet, en Valencia, y en el 93.285 de Magallón, Zaragoza. Gracias. 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 Gracias.